156 de la mañana, 10 grados de temperatura. Les contamos que hoy en Desayunos Informales vamos a hablar sobre las herramientas que podemos darle a los niños y adolescentes en el núcleo familiar para generar personalidades fuertes. Y es por eso que invitamos a una especialista en este tema, la doctora en Psicología, María José Soler, le damos la bienvenida. 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 Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Bueno, justamente como decía Cuca, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlo esto y de qué forma para formar este tipo de personalidades que muchas veces decimos que quizá para la vida, o al menos es mi opinión, puede ser bueno decir, bueno, tiene una personalidad realmente fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que resumir un poco en cuáles son las funciones parentales que nos tocan a todos cumplir para que ese pequeño arbolito que es cada uno de nuestros hijos arraigue, crezca un tronco fuerte y florezca. Primero es la función nutritiva. La función nutritiva es como la base de todo, que es ese amor incondicional, donde el chico realmente siente que hay unas figuras parentales que están presentes, disponibles, que esto es difícil, con el celular, atentos, que le están diciendo, yo soy tu base segura y tu puerto seguro. Tú podés volver a mí. ¿Vieron qué lindo que es cuando el niño aprende a caminar, que va, mira para atrás y si ve a papá o mamá, sigue investigando, porque confía. Los seres humanos somos seres de apego, necesitamos que alguien nos cubra la espalda, sentir esa seguridad. Lo primero siempre va a ser que como papá o mamá estemos disponibles, más allá de que la carencia del tiempo no nos permite siempre estar, pero que estén esas figuras sustitutas, que los abuelos tienen un lugar fundamental, los tíos, los referentes, ¿verdad? Pero que haya alguien, un adulto, que le diga al chico, vos valés. Ese es el primer principio de la resiliencia, que hubo alguien que creyó en mí, que me miró y me dijo, vos valés. Esa es la base de la autoestima, el reforzamiento, que alguien me pueda dar un feedback de por aquí vas bien, por esto no, pero con cariño, que pueda entender mis necesidades y después que pueda ponerme los límites también, los benditos límites, porque la segunda gran función de los padres para que este arbolito crezca bien es ser tutores, es ir tutoreando, poniendo estos límites que nos dicen, estoy seguro porque hay alguien que sabe más que yo, que me está referenciando, me está diciendo por acá sí, por acá no, de esta manera sí, de esta manera no, límites que hoy trabajamos en disciplina positiva que son límites empáticos, porque no es nada que no puede ser desde el grito, desde lo coercitivo, sino que entiendo tu necesidad, pero con ternura y firmeza te voy guiando. Ahora, la comunicación en todo esto es básico, fundamental. Clave, clave. Entonces, darle a los padres hoy en día herramientas de cómo me comunico con mi hijo, de qué manera yo establezco un buen vínculo, pero después un buen modelo de comunicación. Y que el chico también tenga la confianza en sus padres, ¿no? Totalmente. Es que el chico va a tener confianza en sus padres si los admira, si son referentes, si están en definitiva, si me captan, si yo sé que me entiende. Por más que me reta a veces, me entiende y me quiere porque está. Y por lo tanto confío, porque la confianza viene después de ese que alguien me cubre la espalda. ¿Hay diferencia entre ser un buen padre cercano, amoroso y ser amigos de nuestros hijos? Sí, hay una diferencia. Los padres somos padres, que a veces tenemos relaciones de amistad que son de horizontalidad y de ida y vuelta, por supuesto que sí. Pero el ser padre implica una jerarquía y una familia sana necesita límites y fronteras, que se llaman, donde la diada, padre-madre, aunque estén separados, funcionan como pareja parental. El equipo. Cuando ese equipo arriba se rompe, ¿qué pasa? Empezamos las alianzas, buscamos algún hijo que nos haga de cómplice para ir en contra de la otra figura. Eso ya quiebra al chico y se vuelve peligroso, porque esas dos figuras arriba o sus sustitutos, porque de repente no hay una mamá o no hay un papá, pero hay un otro referente que es el sustituto, hace bloque y está diciendo por acá sí y por acá no. Eso es como de las bases de seguridad primaria. Los vínculos primarios son los que establecemos los primeros 10 años de vida que hacen que ese tronco, esas raíces, tomen fuerza. No quiere decir que después no se pueda reparar, porque las personas seguimos cambiando durante toda la vida. Un dato súper importante de la resiliencia es que los estudios muestran que esas personas altamente traumatizadas, más del 40% fueron adultos sanos, porque hubo otros adultos que creyeron en ellos. Esto del adulto que creyó en mí, me dijo tú, Valés, también cultivar la fortaleza de personalidad para poder perseverar frente a los obstáculos, esa rebeldía sana de voy a poder con esto. Que puede ser el voy a lograr que me pongan en el partido de fútbol del domingo, ¿verdad? O voy a lograr animarme a enfrentar ese coro o ese programa o ese desafío. Esos padres que estimulan a los hijos a ir a más. Que les dicen, creo en vos, pero podés ir a más, descubro tu valía, pero la pongo en acto. Porque poner la valía en acto es una fuerte de autoestima clave. Cuando encontramos en psicología positiva le llamamos el flow. Es ese estado, como ustedes acá, que fluyen, que están fascinados, trabajando, dando lo máximo de sí, es clave encontrarlo en los hijos. Yo siempre le digo a los padres, pregúntale a tu hijo, ¿qué es esa actividad que se te pasa en las horas volando sin darte cuenta? Cuando uno está en esa actividad, pero tiene que ser una actividad que no sea pasiva, la televisión o el celular. Que sea una actividad en la que tú estás poniendo de ti, que puede ser el baile, el canto, el deporte, tocar un instrumento, hasta preparar una clase. Para mí que soy docente es un momento de mucho fluir. Pero en esas actividades el chico crece y eso da capital emocional. El capital emocional es otra de las bases de la autoestima. María José, ahora, ¿qué es más difícil? ¿Enmarcar los límites ya cuando son chico o cuando empiezan la adolescencia el tema de que ya adquieren otra personalidad? Esa es más difícil. Bueno, de alguna manera uno en la adolescencia cosecha lo que sembró en la niñez. A veces nos acordamos que tenemos que ser padres cuando somos padres de adolescentes. Si fuimos generando un vínculo, una estabilidad en el núcleo familiar, ese chico ya va a pasar la adolescencia y ojalá que se revele, porque eso es sano y es normal, y vamos a tener otro tipo de problemas. ¿Dónde vamos a tener que flexibilizarnos mucho más como padres de adolescentes? La famosa frase, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Totalmente. Como padres nos angustian mucho más los problemas de los grandes porque son problemas que pueden condicionarles toda la vida como una adicción o todo este tipo de cosas que surgen. Hablando de ese tema, ¿no? Porque seguramente hay muchos padres que nos están mirando y hay algunos temas que eran tabú años atrás, hoy quizás no tanto, la sexualidad, las adicciones a las drogas. ¿Cuál es la edad ideal y cómo se trata el tema sexualidad y las drogas? Sexualidad desde tempranito, desde que el niño es muy chiquitito y empieza a cerrar la puerta del baño porque no quiere que lo veas, ya le vas a hablar de su cuerpo cuando te espía atrás de la cortina del baño. siempre en un sentido positivo y mucho desde la pregunta, desde, ¿y vos qué pensás de cómo nacen los niños? ¿Y vos qué estás pensando qué? Eso te hace ver en qué está pensando el niño. Pero el tema sexual jamás un tabú, siempre desde lo positivo, desde lo sano, desde lo lindo, para el amor, para el disfrute. O sea que desde que el niño es niño. Y el tema de las adicciones, un poco más tarde, pero a mí me gusta decir que hay que irlo cada vez más temprano y como usando los ejemplos que se van presentando alrededor. Donde uno va contándole del vecino, de lo que se enteró, de la noticia, del que ve en la calle, que perdió todo. Enseñándoles este miedo sano. Por ahí no va. Por ahí no va. Esto que tú ahora crees que es un porrito, en algunas personalidades lo lleva a ese lugar. ¿Y por qué el porrito tal? Los padres se tienen que informar. Mostrarle con el ejemplo, ¿no? Con casos concretos. Decir, mirá, él creía que el porro no le iba a hacer nada, pero en un porcentaje interesante da crisis de pánico, despersonalización, crisis psicóticas. Entonces yo me informo como padre y te doy la información. Bueno, la pastilla que ha explotado. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesitas una pasti? Y no sabés divertirte sin la pasti. Pero que sea diálogo familiar. Y en la adolescencia, mucho apoyándonos en lo testimonial. En ese video que me llega, este Gastón Pauls, en este programa espectacular, espectacular, que trae una y otra vez ejemplos de vida durísimos, pero que te golpean y dicen, ahí está, ahí está la cruda realidad. No tener a los hijos entre algodones. Bueno, José, y el tema de la depresión, también, ¿cómo encararlo? ¿Cómo hablarlo? Sí, un temún. Hoy en día estamos trabajando mucho en prevención en salud mental. La campaña del año pasado para prevención del suicidio fue ni silencio ni tabú. Si tú ves a tu hijo que está diferente, esto es muy importante, por más de 10, 15 días, los padres dicen, este no es mi hijo, preocúpate. Porque malos días tienen los chicos, arrebatos y tal, pero donde hay esa continuidad de 10, 15 días, donde este no es mi hijo, es motivo de consulta. Y hay que animarse a preguntarle, ¿tú estás pensando algo raro? ¿Alguna vez pensaste que no valía la pena vivir? Y la gente dice, ay, no, ¿cómo le voy a preguntar? Sí, porque el chico agradece que se le habilite a hablar de aquello que está sufriendo. Es sumamente importante. Bien. Sí, mecanismos, por ejemplo, de que quiere dormir, porque en la adolescencia duermen un montón, pero a veces también no... El hijo está cambiado. Y ojo con que a veces los padres dicen, pero de noche se viste, sale y fiestea. Eso es normal en un chico deprimido, en un adolescente deprimido. Entonces, para los padres esto es de un gran sufrimiento y tenemos que hacer mucha campaña psicoeducativa, preventiva, para dar este tipo de información antes. Bien. Bueno, se va a ver un encuentro el miércoles 9 de agosto a las 19 horas en el MUBI. Contanos un poquito de eso. Sí, desde la asociación que presido, que se llama Jóvenes Fuertes, que nos dedicamos a planes educativos para desarrollo de fortalezas de personalidad que están basados en psicología positiva. Como trabajamos en muchas zonas de contexto crítico, de manera honoraria, nos recaudamos para poder financiar nuestra asociación y hacemos este evento, que va a ser un conversatorio sobre ideas para todo tipo de familia, para todas las realidades familiares, sobre cómo construir estas fortalezas de carácter en nuestros hijos y ser familias fuertes más allá de las crisis que a todos nos toca pasar alguna vez. Y invitamos a la doctora Andrea Constance, una genia especializada en psiquiatría de niños y adolescentes con muchísima experiencia para hablar de todas estas problemáticas que se están dando. A Ale de Barbieri, que todos lo conocemos, con toda su fuerza en fortalecer a los padres, educar sin culpa y no ser adultos frágiles. Y a mí me toca mi tema de especialidad, que es lo vincular, el apego, cómo construir desde las emociones positivas y desde esta base saludable familiar. Divina instancia para padres. Totalmente. Sí, muy linda. Para todo, para un tío, para un abuelo, porque todos somos familiares. Toda la red de contención. Sí. Muy bien. Esto va a ser el miércoles 9 de agosto, 19 horas en MUBI. Las entradas están a la venta en MUBI.com.uy. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos el resumen de a todas. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó?